Bienvenidos al Dream Patch Este básicamente es el Pro Evolution Soccer 2021 Pero actualizado Entonces cuenta con la Liga Master Ser una leyenda Contiene todas estas ligas Bélgica, la Premier League Todo licenciado La Liga de Francia La Serie A La Italia Liga Española La Bundesliga Otros equipos de Europa Liga Argentina El Brasileira O Liga Colombiana Otros equipos de Latinoamérica MLS La selección Muchísimas selecciones Equipos clásicos Hay muchísimos equipos clásicos Selecciones clásicas Bueno, vamos a jugar un amistoso Bueno, vamos a jugar un amistoso Observen ya Argentina con las tres estrellas en su escudo Y miren los uniformes Tanto Colombia como Argentina Argentina con las tres estrellas Bueno, vamos a jugar un amistoso Bueno, metamos a Radamel Falcao Aquí metemos a James Carrascal Cuadrado Y listo Atentos a las gráficas Saludos Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto Para lo que va siendo una tarde bastante aburrida El clima es absolutamente ideal para la ocasión Un cielo completamente azul Y además sin gota de viento Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol Menuda imagen nos ofrece el Estadio Do Dragao Uno de los más grandes de todo Portugal El himno nacional de Argentina resuena en el estadio Una actuación elegante Y ahora llega la réplica ¡Gracias! El encuentro ideal para cualquiera Incluidos los aficionados neutrales Sí, en cierto modo la pena de que se trate de ser un amistoso Pero al mismo tiempo Esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos Ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas Nuevas tácticas Es lo bonito de los amistosos En cierto modo Podríamos hablar de un partido de entrenamiento Previo a la próxima gran cita de cada conjunto Buena salida El pase es prometedor Ahora que tiene el balón puede crear una buena ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Ahí hemos visto una cosa Lo claro que se acaba de meter un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos Un grado de balón es gol ¡Gol de Colombia! 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 Se adelanta en el marcador, 1-0 Bueno, vamos a ver nóminas, ahí rápidamente Ahí levanta, es que en el Barça Este es el Dimpatch